Un canto por la América Unida, mira que lo escuchan ahí arriba, vamos Somos la tierra, somos la silla, la esperanza que brota y germina 500 años nos han pisoteado, aquí seguimos, de aquí no nos vamos América, 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 un accidente se levanta, un buen ruido que no caiga América, 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 un accidente se levanta, un buen ruido que no caiga Pueblo latino, vamos pa'lante, tumbando fronteras, somos gigantes Nadie se rinde, vamos pa' arriba, esa tierra es tuya y también es mía Pueblo mestizo, guerrero y solidario, aquí nadie es extraño Aquí somos hermanos Todos los países digan, presente, Venezuela y Cuba, presente, Nicaragua, Honduras, presente, el Caribe entero América, 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 un accidente se levanta, un buen ruido que no caiga América, 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 un accidente se levanta, un buen ruido que no caiga Soy, soy Fouacatari, soy Fouacatari, soy traiga es puro, cinco siglos resistiendo el atropello y el abuso El avión ya la reflorece junto al alba Sigue un solo continente porque rayos nos separa Con Sucre y Bolívar, seguimos pa'lante, pa' encima Latino, no hay visa que nos pare Desde la Patagonia hasta el Río Bravo Los latinos levantamos la mano América, América, América Lindísima, el presidente se levanta Por un ruido que no caiga América, América, el presidente se levanta Por un ruido que no caiga México y Bolivia, presente Puerto Rico libre, presente Todo el continente, presente Latino